Cuba lleva a cabo hasta el año 2025 pues un proceso de capacitación y también de generar sensibilidad para garantizar el éxito de la aplicación progresiva en el territorio de la llamada Banca Verde, una iniciativa que cobra auge en la región de Latinoamérica. Pero ¿qué es la Banca Verde? ¿Qué objetivos persigue? Al tema nos acercamos de inmediato a través del diálogo con mis invitados. Bienvenidos a este estudio, Audrey Arias Aldívar, especialista de Bandet. Gracias por acompañarnos. También Nio Niodoberto Sangavino Merino, especialista en política del Banco Central de Cuba. Gracias por acompañarnos. Y también Luis Eduardo Soto Silva, quien es jefe del Departamento de Cambio Climático. Bienvenido a esta emisión. Ustedes están junto a nosotros para hablarnos un tanto de la Banca Verde. Quisiéramos justamente conocer cuál es la apuesta de Banca Verde, por qué surge esta iniciativa. Bueno, muchas gracias, buenas tardes y gracias por invitarnos a esta revista en tiempo real. Hay que partir de la gestión ambiental en Cuba y partiendo de la gestión ambiental en Cuba, o sea, de la buena implementación sostenible de la gestión ambiental en Cuba, tenemos que decir que hace falta un financiamiento tanto nacional como internacional. Ahora, ¿para qué? Para hacer acciones de enfrentamiento del cambio climático, acciones para mitigar la contaminación ambiental y acciones para preservar la biodiversidad. Ahora, este financiamiento no puede ser solo subvencionado por el gobierno cubano. Todos sabemos la situación económica que atraviesa el país, que se recrudece con el bloqueo y con el post-COVID. Para esto se han creado diferentes mecanismos económicos financieros. Cuba tiene un plan de desarrollo económico y social al 2030. Dentro de este plan de desarrollo económico y social hay un eje 3, que es el eje de medio ambiente y recursos naturales, donde está, que su reflejo es el macro programa de igual nombre de medio ambiente y recursos naturales, que tiene, valga la redundancia y un trabalenguas, un proyecto de finanzas ambientales en el cual pudimos proponerle al Comité Ejecutivo del Consejo de Ministros la implementación de la Banca Verde en Cuba. La implementación de la Banca Verde en Cuba participa el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente, los gobiernos locales y los organismos de la Administración Central del Estado y tiene su punto, o sea, el coordinador fundamental es el Banco Central de Cuba. La Banca Verde, esta implementación de la Banca Verde en Cuba va a ser muy favorable para el cumplimiento de los compromisos internacionales de Cuba. Estoy hablando del cumplimiento climático con la contribución nacionalmente determinada, actualización del 20, el acuerdo CUMIS-Montreal de Biodiversidad y también el protocolo de Montreal de reducción de gases que afectan la capa de ozono. También desde el punto de vista nacional tiene su gran importancia porque nos facilitaría el cumplimiento de la Estrategia Ambiental Nacional del Plan de Enfrentamiento al Cambio Climático conocido como Tarea Vida y de las proyecciones 21-25 de Tarea Vida, o sea, el cumplimiento de los resultados esperados y sus indicadores para el control y también del Plan Nacional de Biodiversidad. Bueno, por eso se crea, esta es la importancia de la creación de la Banca Verde y el por qué se crea. Bueno, estamos hablando de Banca Verde, yo dije que también ganaba protagonismo en la región de Latinoamérica y de otros países porque estamos hablando de una mirada internacional, también una preocupación de cómo contribuir a detener todo este deterioro del medio ambiente y que también a partir de las gestiones económicas de los gobiernos se pueda facilitar algunos recursos. Entonces, ya nos explicabas por qué la Banca Verde, por qué nace y justamente vamos a hablar un tanto ya del banco entrando en acción, relacionándonos con estos conceptos, cuáles son los criterios para que un proyecto clasifique, cuál es el objetivo de esta Banca Verde. Sí, buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Para ponerlos un poco en contexto, yo creo que la Banca Verde a nivel internacional son entidades financieras que se especializan o incluyen en su estrategia corporativa los elementos de la Banca Verde, es decir, el apoyo financiero para mitigar o adaptar los efectos del cambio climático y del medio ambiente, la biodiversidad, es decir, favorecen toda esta serie de proyectos encaminados a la conservación del medio ambiente. Yo pienso que es importante para Cuba, en el mundo se trabaja sobre todo en la banca privada, pero Cuba tomó la determinación de que no fuera un banco verde, sino el sistema bancario completo, es decir, los ocho bancos que aproximadamente tenemos en el país, asimilaran todos los elementos de la Banca Verde. Y en este momento, es decir, se creó un grupo, un grupo líder, un grupo para la implementación gradual, valga la palabra, gradual, poco a poco, sin apuros, pero consolidando todos los pasos para la implementación de los elementos de la Banca Verde. Se hizo una fase de diagnóstico, después una hoja de ruta se elaboró, actualmente estamos trabajando con uno de los pilares de la Banca Verde, tiene cuatro pilares fundamentales, que son las salvaguardias ambientales y sociales, la taxonomía, que describe los requisitos para clasificar un proyecto como proyecto verde, la ecoeficiencia y los productos financieros verdes. Son los cuatro pilares que sustenta la Banca Verde, a nivel internacional y que Cuba ha asimilado. Decirle que en estos momentos, bueno, nuestra banca acomete, se han hecho diferentes talleres a nivel nacional y acomete todas estas tareas. Hay que señalar que en la avanzada de la Banca Verde se encuentra el Banco de Crédito de Comercio, que con asesoría internacional y un grupo de medidas que ellos han ido tomando, van a la vanguardia de la implementación de la Banca Verde. Es lo que teníamos que agregar al respecto. Estamos hablando entonces de cómo se hizo el estudio para implementar esta política en Cuba. Y Bande, me cuentan, me comentan y me parece bien que es uno de los bancos vanguardias en implementación. Entonces felicidades porque eso ya habla de una responsabilidad también con nuestro ecosistema. ¿Cuál es la experiencia que tiene Bande? Bien, buenas tardes. Gracias por la invitación al programa. A ver, el Banco de Crédito de Comercio, todos sabemos que es extensivo hacia todo el país. Entonces tiene como enfoque principal para que a la hora de participar y formar parte de estos proyectos, del esquema de financiamiento, no solamente se tiene en cuenta este esquema preciso de financiamiento, sino se debe tener en cuenta también la participación de la comunidad. Es muy importante también ahora un tema que está muy actual, el tema de género, la igualdad de género, la participación de los jóvenes, la participación activa, exacta, de los jóvenes para este tema de la banca. A ver, es decir, no solamente es el esquema financiero, sino también darle un enfoque ambiental y social. Argumentando, Banco de Crédito de Comercio está muy enfocado. También se han hecho, decirme, las actividades, se han hecho talleres en provincias sedes, en La Habana, en Villa Clara, en Las Tunas. Son talleres de sensibilización a los trabajadores del sector bancario, específicamente con el Banco de Crédito de Comercio, con el objetivo de que tengan conocimiento de todos estos nuevos cambios, de cambio climático, estos nuevos conceptos de la banca verde, con el objetivo además de que sean capaces de replicar la información hasta las redes sucursales, que son la cara al cliente, o sea, para los que piden crédito para este proyecto de banca verde. ¿Ya han podido medir el impacto, quizás, social y ambiental de estas primeras inversiones, o es todavía muy reciente? ¿O ya podemos hablar de ciertos resultados? A ver, de los requisitos que se den mostrar los proyectos como tal, a la hora de participar, ya te digo, son estos mismos, de mostrar un esquema de financiamiento, o sea, de temas cualitativos, cuantitativos, la importancia que tiene el impacto en la comunidad, en la parte ambiental y social, son requisitos fundamentales para formar parte de este crédito de banca verde. No, y agregar que, sobre todo en la aplicación de la guía para determinar los proyectos de inversión con un carácter, digamos, un poquito verde, ya se aplican en todo nuestro sistema bancario, y tenemos pruebas pilotos, los bancos tienen pruebas pilotos ubicados a nivel local en diferentes municipios del país. Y ya tuvimos recientemente un taller donde esas experiencias se hicieron saber, y bueno, fueron cosas muy interesantes de experiencia a nivel local, de proyectos de desarrollo a nivel local, en apoyo a hogares ancianos, producción de alimentos, incorporación de la mujer, es decir, una serie de proyectos que colaboran con la integración de la implementación de la banca verde en Cuba. Sí, yo les preguntaba justamente, por ejemplo, porque a veces cuando explicamos las políticas a lo interno, los especialistas del banco podrán entenderla, pero quizás nuestros televidentes dirán, dirán, bueno, ¿y dónde se está aplicando hoy? Y entonces es importante que existan ya estas zonas pilotos en todo el país para verificar cuál ha sido la aceptación y también desde el punto de vista ambiental, cuáles pueden ser los aportes que genere la aplicación de la banca verde. Ha sido un primer acercamiento del programa a este tema. Vamos a darle seguimiento en otras emisiones porque evidentemente estuvimos indagando y los gobiernos apoyan muchísimo esta idea de la banca verde porque la gestión ambiental también tiene que ir unida a una gestión de financiamiento y si hoy despertamos la sensibilidad en los emprendedores, también en el banco, en los trabajadores bancarios, pues entonces vamos a lograr grandes alianzas. No, solamente agregar que a pesar de todas las dificultades que tenemos y sabemos que tenemos y vamos a vencer, la banca verde como tal seguirá marchando, esto es una proyección futura. Es necesidad del sistema bancario adoptar todas estas metodologías porque internacionalmente para poder acceder a muchos financiamientos internacionales es necesaria la certificación de nuestra banca como una banca responsable y verde en función del medio ambiente porque es la metodología a nivel internacional para poder acceder a diferentes nichos de financiamiento que existen a nivel mundial. Bueno, entonces estas buenas prácticas también tienen que estar hoy en nuestros procesos. Yo les agradezco muchísimo este tiempo de entrevista en la televisión y a veces yo sé que se ponen un poco nerviosos porque no es lo habitual, pero han venido y han explicado de manera correcta este tema a toda nuestra teleaudiencia. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Nosotros han sido Audrey Arias Saldívar, quien es especialista de Banca Abandé, quien lleva ya un desarrollo importante dentro de la banca verde en nuestro país, Niodoberto Sangavino Berino, especialista en política del Banco Central de Cuba y también recibimos a Luis Eduardo Soto Silva, jefe del Departamento de Cambio Climático en nuestro país. Muchísimas gracias por estar. Usted continúe con nosotros en esta revista vespertina en Tiempo Real.